Venga, 5.000 likes y compramos el arquero mágico de 80 gemas. No me he gastado nunca gemas. La primera vez gastando gemas en Clash Mini. ¡Tingan y Jess! ¡Siempre activo! ¡Hola chicas, hola chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Mini. Todos habéis visto el título. ¿Cuál es el mejor héroe para empezar? ¿Tú lo sabes, Mayden? Maiden. ¿Maidén por qué? Porque está rotísimo. O sea, increíble. No se le puede matar. Bien, al empezar tenemos el rey. Podéis elegir el rey bárbaro, podéis elegir la reina arquera o podéis elegir Mayden. Si todavía no habéis empezado a jugar a Clash Mini, ¿cuándo empecéis? Coger a Mayden. Por ahora estamos a 17 de noviembre prácticamente cuando grabamos este vídeo. Es el mejor personaje. Y fijaros, me ha tocado contra otro Mayden. ¿Vale? Esto es bastante claro. Si ya estáis jugando a Clash Mini y ya habéis elegido otro héroe, no os preocupéis porque, sinceramente, cogerlo. Todo lo que consigáis, utilizadlo para este jugador, para este héroe, porque realmente os van a dar la victoria. Como no ha tocado otro Mayden, no vais a ver una gran diferencia de victoria fácil. Pero ahí estáis viendo su mejor y única habilidad. Bueno, única no, pero su mejor habilidad, que es la primera que desbloqueas antes de llegar al nivel 5. Refleja el daño y tiene un escudo. Lo tocho es que refleja el daño, porque es que tus propias tropas le atacan y se hacen daño a ellas. O sea, lo vais a ver. Bueno, lo vais a ver y lo estáis viendo. Vale, el lanzarrocas me ha gustado bastante y voy a poner también el duende. El duende. Le voy a poner esto delante. Esto delante. No sé si cambiará. Así que, como he visto, que no ha... Vamos a ver qué pasa. El lanzarrocas tira una piedra bastante chula al inicio. Venga. Le pillo el minipeca. Le pillo el minipeca. Se queda como un poco aturdido. Uff. Mira, Mayden, es que es increíble. Lo bueno es que los dos los tenemos al dos. Perdón, al tres. Mira, mi Mayden le pega su minipeca y le refleja el daño. O sea, es que es inmenso este héroe. No es el héroe de más nivel que tengo, pero sí es el mejor, hasta que lo cambie. Porque, por lo visto, está ya predefinido un cambio de balance. Lo único que no sabemos cuándo va a llegar. La verdad es que hace falta porque yo cuando juego contra él, mal. Sí. Ya cuando no veo que está en el equipo contrario... Sí. Cuando me ha llevado un Mayden y te toca un Mayden... No puede ganar. Es muy difícil. Oh, F. ¡Vamos! Le di a dos. Buenísima. Venga, bien. Buenísima. Un héroe minipeca contra mi Mayden, ¿eh? Sí. ¡Vamos! ¡Ponga el escudo! ¡Ponga el escudo! ¡Vamos! Le da tiempo. No le da tiempo. Es para echar. Su curandera ha curado al P.E.K.K.A., ¿eh? Sí. Pero nosotros estamos más, más amadísimos. ¡Vamos! ¡Victoria, chicos! Hemos ganado las tres rondas. ¡Chocala, Mayden! ¡Bien! ¡Grande! Bueno, hemos ganado otro Mayden. La verdad es que no habéis visto la solvencia, la potencia de mi Mayden, porque si me enfrento a otro Mayden, al final los dos estamos al mismo nivel. Acabamos de completar misiones. Voy a ir recogiendo. Espero que me toque de Mayden. Bueno, esto era oro y aquí viene. ¡Oh, qué bueno! ¡Eh, lo has subido a dos! ¡Y el minero! ¡Sí! ¡Qué chulo! Dos estrellas. ¡Bien! ¡Buenísimo! Vamos a seguir dándole zanahoria al caballo que va por el pass mini, ¿vale? Por el pase. ¡Ojo, ojo, ojo! Todo lo que hemos completado, Mayden. Espectacular. Vámonos al pase, porque mirad, mirad. ¡Oh! Esa caja grande. No puedo recogerla, ¿eh? Es para el siguiente vídeo, creo. No puedo porque... ¡Ostras, el mini P.E.K.K.A.! Que me encanta el mini P.E.K.K.A.! No puedo recogerla, pero no puedo... ¡Ah, sí! Creo que sí puedo. ¿Qué hacemos, Mayden? ¡Oh! Casi puedo subir al Mortis a nivel 4. ¡Olé! ¿Recogemos la mega caja, esa tocha? Sí. ¿Seguro? Piedra, papel, tijera. Venga. Si ganas tú, la recogemos. Si no, no. Vale. Piedra, papel, tijera. Efe, me ha ganado. Yo he sacado piedra y ella ha sacado... ¡Papel! Vale. Pues dale tú, que ha sido la ganadora. ¡Oh! ¡Yupi! Vamos a ver si podemos subir a Mayden de nivel en este vídeo. Casi, casi subimos. ¡A Mortis! ¡Vamos! Más, más. Tres de la arquera. Y el último... ¡Oh! Es que es difícil que salga Mayden, ¿eh? Sí, sí. Además, es lo que decía. No es el que tengo a más nivel, porque ni tampoco el que menos nivel lo tengo al tren. Pero mira al rey, que lo tengo también a un buen nivel. Vale. Voy a componer unos minis y jugamos. ¡Hemos hecho unos cambios radicales! ¡Vamos a ganar! ¡Let's go! ¡Ojo! No ha tocado Monk. Monk tiene una habilidad que suelta una mano y te manda a casa. Prácticamente. Valkyria no la necesitamos por ahora. El mago tampoco. Voy a buscar otra cosa interesante. Vale. No tengo tiempo. Una estrella al duende. Daño específico. Escuchaos ha puesto el P.E.K.K.A.C.K.A. Con un... Con un skin. Con un aspecto. Cuidados, que Monk, ¡ahí lo tenemos! ¡Buenísima! Bien, creo que ganamos chicos. Aunque la arquera, la verdad es que la lía muchísimo, pero ahí nos acercamos. Vale. Monk, ¿habéis visto ese visual de la mano? La verdad es que es una habilidad bastante chula para este héroe. Está muy, 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 muy duro Mini Pekka Esto no, perfecto Pues ya estaría Voy a cambiar esto aquí Y esto aquí No sé si pondrá un minero No sé qué hará, pero vamos a verlo A ver Si le damos los dos Pekka y Monk al otro Ahí estamos Vale, hemos machacado, eso es lo que quería ¿El minero lo tenemos o lo hemos quitado, Mayes? No te acuerdas, ¿no? Es que la arquera, ¿por qué dispara atrás la arquera? La arquera está muy dura, ¿eh? Sí Ay, Dios, que se ponga el escudo Sí, ya se pone el escudo y ganamos Chicos, atentos, el reflejo, fijaros El Pekka muere prácticamente con su reflejo Es que el Pekka está durísimo, tío Ha quitado muchísima vida El Pekka es una de las tropas que más me gustan Qué chulo está Y además lleva el Pekka como nosotros Ahí está el minero, sabía que teníamos el minero Vamos a intentar mejorar al minero Si ponemos esto, F Ah, bueno, lo puedo poner y busco otra cosa Vale, bien Ah, ha podido mejorar otra vez el minero Voy a cambiar Así Venga Vamos a verlo, vamos a verlo ¡Lanzar! Vale, vamos al Pekka Vale Bien, el Pekka suyo eliminado La arquera está sufriendo el poder del minero al uno Con al uno con una estrella Porque esa arquera Hemos ganado, ahí es, chócalas Hemos ganado un montón Vamos Y además atacaba a las tropas que yo tenía detrás de mis tanques Lo hacía muy bien Esa es una buena estrategia Vale, llega el momento Minero de nuevo y Pekka de nivel Yo creo que ya Hacemos... Lo llevamos para allá todo Venga Esto del tirón Hacia arriba Vale Chicos Puede ser la última Match point para el Team Anillés Vamos A por ello A ver Ahí está Vale Su duende a la casa Bien Y era un duende 2, eh Minero ¿Por qué la arquera dispara solamente al mago? No lo voy a entender Pero bueno, hemos ganado Mayés Vamos El Pekka de un toque Vamos Arquerita A tu casa Somos los mejores Estamos mamadísimos Mayés Victoria Y ahí nos llevamos Nuestras copitas Y nuestro oro Así que chicos Ya lo sabéis El mejor héroe para empezar En estos momentos Es Mayde De todas maneras Cuando también llegue El... El cambio de balance Y esté todo más equilibrado Prácticamente todos los héroes Tienen que ser igual de buenos Con diferencia a sus habilidades Poned en los comentarios Cuál es vuestro héroe favorito Para mí Ya hemos dicho Que es Mortis Para ti Has dicho La reina arquera Y para vosotros Escribid en los comentarios Que os daré un montón De corazoncitos Por ahora Nos despedimos Y... Hemos abierto un montón de cajas Mayés Hoy el vídeo Muy tocho Muy fino Y pronto Plata Plata uno O sea Ya para el siguiente vídeo De... Ojo Cuántos likes Y compramos El arquero mágico Wow Celta Celta Arquero mágico De locos Venga 5.000 likes Y compramos El arquero mágico De 80 gemas No me he gastado nunca gemas La primera vez Gastando gemas En clase minio